Bueno, me transmitió la primera ilusión de un nuevo proyecto y la verdad que nos reunimos un rato y nada, me explicó un poco cómo iba a ser el trabajo y cómo iba a funcionar un poco la cosa y la verdad que ya venía con ganas de firmar aquí por una temporada, así que me convenció y la verdad que con ganas ya de empezar con los entrenos, bueno, seguir con los entrenos que he empezado hoy y con mucha ilusión, la verdad. Bueno, yo intentaré aportar un interior ofensivo, intentar aportar un llegada, que circule el balón rápido y la verdad que también vengo a aprender también de mis compañeros y del entrenador y de todo el staff técnico y la verdad que aprendiendo y con ganas de aprender de todos al final y mejorar como jugador también. Primero, aprender, aprender mucho de todos y la verdad que crecer como jugador y ayudar al equipo en todo lo que pueda. Sin duda, la verdad que después de dos temporadas como profesional en la segunda división inglesa, para mí esto es un paso adelante y la verdad con muchísima ilusión y muchas ganas y claro que es el reto más importante hasta la fecha. Sí, he jugado interior, de media punta, incluso el extremo en algún partido en Inglaterra, pero me adapto y la verdad que a lo que me pide el míster y para ayudar al equipo, que es lo más importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!